muy buenas gente que tal soy monroe de xd comics bienvenidos al primer capítulo de xd tv david y yo queremos darle mucha caña a lo que es el vídeo online a nuestro canal en youtube podéis suscribiros podéis seguirnos en facebook podéis seguirnos en twitter www.xd comics.net somos un cómic en el que pasan cosas graciosas como decía queremos potenciar mucho hacer el vídeo online hacer vídeos para vosotros hacer cosas cosas guapas como casi todo lo que hemos querido potenciar alguna vez se va a quedar en nada en el mejor de los casos se convertirá en de alguna forma una referencia que somos gays el caso es que vamos a hacer que esto sea lo más divertido posible hoy qué vamos a hacer hoy vamos a hoy vamos a jugar a mark of the ninja mark of the ninja lo ha desarrollado una empresa cuyo nombre no recuerdo pero gracias a la magia de la tecnología puedo hacer esto esta empresa fueron los creadores de shank que a mí particularmente no me termino de convencer pero bueno si es verdad que tenía un estilo muy chulo un arte muy guapo y como he leído cosas muy buenas de este marco de ninja que acaba de salir en xbox libre arcade 1200 puntos pues quiero probarlo quería ver la demo ver qué tal es y si nos gusta lo compramos y lo jugamos ¿no? ¿qué os parece? vale dos observaciones primero llevo los casos porque si no la tele suena el salón la cámara coge el sonido de la tele y vosotros vais a ver el vídeo en la capturadora y vais a escuchar el sonido de la capturadora así que si no es un puto lío y dos no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo ahora mismo pero mi puta idea o sea he dejado aquello grabando capturando a la vez estoy grabando con la cámara de vídeo que no sé cuánta batería y o memoria tiene así que esto puede ser un desastre un rollo ¿eh? vamos a jugar la verdad es que el estilo visual es una pasada la verdad es que el estilo visual es una pasada Es tan bonita que estás tocando una campaña y te agribillan. Ah, qué bueno. El cobrado del traje cambia según si estás en el video. He leído que lo que hace este juego es que convierte muchos aspectos del sigilo, el sentido del oído, el campo de visión, todo como pistas visuales dentro de la interfaz. Efectivamente, hemos visto ya que... ¿Dónde está tu espada? Estén en la oscuridad hasta que encontras uno. Hemos visto ya que el traje de él se vuelve negro cuando está a oscuras. Eh, la campana suena y se ve el sonido como una onda circular. Cuidado. Están llegando a este camino. Están llegando a este camino. Por favor, esconde en este lugar. No puedes matar sin armas, eso lo dirás tú. Realmente... Vale, ya se corren. Realmente te sientes vulnerable cuando está... Qué bueno. Hostia, qué guapo. Cuando estás a la luz, te sientes vulnerable ya de entrada. Están conseguidos. Rájate. Y ahora podrán escucharlo. ¿Veis esos banners? Podríamos totalmente venderlos a una galería. Y el sangre les hará parecer aún más auténtico. Buena cosa que estés muy frío. Parece que no saben que estás vivo. Vamos a mantenerlo así. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Vamos a presentar a los hijos de puta. Vamos a bajar acá. Vamos a bajar acá. Ayer. El principio de la muerte es como un amor. El final de la muerte es como un amor. No. 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 Aye. ¡Ey amigo! Hola, cofetón. Ven aquí, somos todos. ¡Ay! A ver, despacio. ¡Ah, mierda! Me gusta este juego. Ay, Dios mío. ¿No jodas? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Has dicho run? ¡Ah! ¿Ves esa puerta? No abres aún. Solo lean contra la puerta y intenta sentir lo que está en el otro lado. Tengo sentidos y cosas. ¡Qué guay! ¿Veis el sonido? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, coño. Una pregunta. Si le tiro un dardo a esa lámpara, ¿los hijos de puta estos les dará por alumbrar los arbolicos? Vamos a verlo. No, son los normales. Oye, el... No, el juego es... Muy puto entretenido. O sea, vamos a ofrecer una idea. Espero que sí os hagáis una idea, porque si no, este vídeo no tendría... absolutamente ningún sentido, ¿no? Pero... Me está encantado. Esto también es bastante épico. O sea, el sentirte... Le han dado... A nivel de... Imagen, de arte, de sonido... Muy buen rollo. Muy buena la ambientación. Me está encantando realmente. Me gustaría aclarar que... Microsoft no me paga por esto. Ni... Empresa... Tampoco. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! Eres un puto desgraciado. ¿Por qué te he subido al muro en vez de pegándote? ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere, cabrón! Habitualmente hago el ridículo yo en privado en el salón de mi casa... Y no me ve nadie. Pero... Entonces, claro, hago el ridículo... Y no me preocupa. Estoy aquí haciendo el ridículo... Ahí, Asahi. Ese es mi maestro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma! Ese está jodiendo. Ese tiro va a morir. ¡Eh! No le pegues a mi maestro, cabrónazo. ¿Qué haces? ¿De qué coño vas? Voy a tirarle esa vampara a ese tío en la cabeza. ¡Pap, peza! ¡Qué guay! Tienes diferentes formas... ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Mira qué bonito! La que te voy a liar. Es el otro. Hum... En la que voy a... La voy a ver la bombarde. ¡No! Muy bonito, abuelo. ¡Más tu culo! ¡Suscríbete al canal! Viste que este día llegaría... y así... ...lo llamé a Lampin para luchar por nosotros. Él ha aceptado la primera marca. Él defenderá el clán... ...a un terrible costo. Y hasta ahí lo vemos. La vamos a pillar, ¿verdad? Está guapo. La vamos a pillar con más... ...la vamos a pillar. ¡Suscríbete al canal! 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 estoy un poco desesperado en este momento de este juego el juego merece, yo pienso que merece la pena yo pienso que cuando me está pareciendo cojonudo a pesar de que me está costando mucho trabajo hacer el vídeo entonces creo que eso dice algo bueno del juego, tengo muchas ganas de apagar la cámara, que no estén por saco de tener que estar preocupado de la capturadora y tener el tiempo y jugarlo tranquilamente a nivel de diseño parece una maravilla he jugado dos horas y media aproximadamente, he leído que el juego dura unas 5 o 6, se puede terminar no me siento con confianza para recomendarlo, nunca me siento con confianza para recomendaros que os gastéis vuestro dinero en lo que yo diga dos excepciones, ya sabéis, Yoku Da Neville y To The Moon, comprad esa mierda ya pero es cojonudo realmente han conseguido que 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 el estilo ninja sea mucho más potente que en ningún otro juego que haya jugado yo que lo que haya jugado yo hasta ahora me viene a la mente el espantoso ninja gaiden que si recuerdo como una experiencia realmente traumática juegos muy cojonudos pero muy difíciles este tiene una dificultad creo que bastante ajustada para el jugador medio dan vuestra mano bajaros la demo probadlo es bueno esta mierda es buena recordad xdecomics.net entrad decidnos que os ha parecido esta sesión decidnos que os ha parecido el piloto de xdtv podéis verlos conmigo con mi costumbre de sacar la lengua hacia ese lado cuando estoy jugando decirle a David que pensáis de mi vídeo porque él odia prácticamente todo lo que hago suscribíos seguidnos en facebook seguidnos en twitter todas esas mierdas que están de moda y que se supone que tienen que servir para darle posicionamiento a nuestra marca y todo esto y hasta el próximo que espero que sea pronto chao